gentecica que me echabais de menos ya con mis limpiecillas que ha pasado que esta mujer nos tiene abandonadas que no nos limpia ya la casa ni nada que sólo os hice un vídeo de la acción y otro del crimen que que hasta una me dijo porque estás todo el día comprando me dice o algo así o que te gusta ir de tienda no sé qué dos vídeos en un mes dos vídeos de compras en un mes y me dice que estoy todo el día de tienda esta gente de verdad que os gusta hablar bueno qué es lo que ha pasado que hemos estado de oca en oca y tiro porque me toca con los virus como somos muchos aquí ha ido cayendo uno detrás de otro y está todo rato con niños en casa enfermos no sé qué virus raro porque estaba por ejemplo se pone malo dolor de cabeza vómitos dolor de tripa no sé qué vale dolor de garganta bueno un pack completo dos o tres días malo se pone bien va al colegio dos días más y vuelve a caer de lo mismo cuando se ha visto esto el mismo niño enfermo de lo mismo y hemos estado así dos semanas porque claro detrás de uno detrás de otro ayer el último que estaba enfermo hoy ya han ido todos al colegio por fin estoy sola eco por fin así que bueno gente cica ya está ya está medio hecho ya he retirado sillas y está abriendo el suelo me gusta ya sé que dicen los consejos que hay que empezar por lo que menos te gusta por ahí perdía recogiendo la mesa bueno poniendo mis cosas para allá necesito una oficina yo necesito un sitio para trabajar qué moño me he puesto hoy mirad que me he puesto un moño extraño aquí alante porque he hecho el nudo aquí yo no me pidáis tutorial porque yo lo hago como caiga algo así ni me miro de ver cuando me cuando me pongo a grabarme entonces me veo el floriponio que me ha salido bueno qué más va tampoco nos va a ver el rey total que yo empiezo por lo que más me gusta porque así como que me motiva a arrancar si empiezo por lo menos me gusta como que luego busco cualquier excusa para ir postergando el inicio si tengo que empezar por lo que yo que sé por fregar los cacharros lo menos me gusta recoger la mesa tampoco me hace mucha gracia la verdad hay las amas de casa qué poco pagado está esto estoy sin valletas también no tengo valletas tendría que ir a comprar pero claro como estaba con niños en casa no podía ir y hoy hoy que es mi primer día sin niños y es jueves o sea sólo me queda hoy y mañana sin niños y no cae nadie tocamos madera por dentro por si acaso que no se ponga nadie malo y no sé hoy no me apetece salir porque es mi primer día aquí sola quiero disfrutar de mi día de soledad en mi casa y ponerme a limpiar y recoger y tal y tomarme un café en silencio absoluto entonces no me apetecía ir a comprar pero no tengo valletas estoy recortando camisetas viejas para usarlas de valleta o sea así andamos y es lo que voy a hacer voy a sacar otra camiseta vieja y la voy a recortar para limpiar la mesa y esto lo cuento porque vais a ver limpiando la mesa con un trapo extraño y además hemos tenido aquí una semana de vacaciones y colegio y se me ha hecho más largo madre mía cada vez soy más mala madre porque me he acostumbrado a estar sola a volver a disfrutar de mi tiempo en soledad y luego cuando los tengo todos en casa busco cualquier excusa para escaparme en cuanto llega mi marido del trabajo yo sé que tengo que hacer no sé qué lo confieso y luego el yagual le está entrando los terribles tres él no ha tenido los terribles dos le están entrando ahora los terribles tres está en el yo en el yo de que yo que quiere hacerlo del todo o sea de mamá quiero agua y cuando no espera yo 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 y quiere coger el el agua quiere coger el vaso quiere coger el agua si se me ocurre coger un vaso sin que lo haya cogido el pataleta si se me ocurre abrirle el plátano ya no quiere ese plátano pataleta le tengo que dar otro plátano para que él lo intente abrir y no pueda y luego al final me lo acabe pidiendo que se lo abra yo pero bueno ahí andamos con estas cosas de le abro la tapa del yogur y ya le he liado aunque él no pueda quiere hacerlo a él y está en esa tapa y bueno paciencia paciencia ven a mí y estoy harta de este plástico también me da nada de quitarlo a la mierda estoy harta pero es que claro cuando hemos tenido la mesa al aire como es madera no es práctico la verdad pues la madera absorbe todas las manchas y no sé ya sé que debería me lo habéis dicho muchas veces y yo bueno voy a barrerla otra vez que que le ponga un hule gordo porque venden unos hules que son gordos como de medio milímetro por ahí a medida y eso que es maravilloso no sé qué o un cristal pero esta mesa es gigante y yo no sé dónde sacar eso aparte me tiene que costar un riñón sí que sería una solución guay chula sí pero no sé dónde sacarlo ni cómo comprarlo ni lo que va a costar así que voy tirando con estos hules de de la acción de cuatro euros que más o menos lo cambio cada dos meses y como ya tienen agujeros aquí tiene un agujero y aquí otro pues ya tengo que pasarle por debajo porque entran migas por los agujeros en fin se da fin voy a voy a entrar al suelo está obligada también con lo del libro ya lo he terminado no me veis o si me veis ahí justo un poquito he terminado la parte de de hacer de escribirlo pero ahora me falta la parte de escanear hoja por hoja y todo eso que es un trabajazo más trabajo me da más trabajo eso que hacerlo así que no sé para cuándo está el libro pero bueno también es algo que debería estar haciendo pero es que quiero limpiar primero la casa bien porque al estar siempre niños en casa como que nunca se podía limpiar bien o sea fregar me lo pisan en algo no sé qué ya me viene a... alguno viene a comer o sea así todo el tiempo ha sido un no avanzar con la vida y luego que encima este virus estaba en plan vomitonas las vomitonas y... espontáneas que caían en el... todo todo vomitado mi cama entera encima mío y encima de mi cama entera lavadoras fregadas el baño es el que más fuerte lo ha dado también con los vómitos vomiteras de camino al baño por la cocina horrible de verdad con deciros que he echado monía con agua de fregar el suelo ahora quiero dejarlo bien que huela a algo fuerte que dé sensación de que está más limpio para ver si quitamos los virus de casa madre mía así que nada gentecica no os voy a hacer un vídeo muy largo porque cuando me pongo a limpiar grabando tardo más y ando mal de tiempo porque es mi primer día sin hijos y tengo muchas cosas acumuladas lavadoras por eso de las vomiteras tengo mantas y sábado tengo que poner por lo menos dos lavadoras si no estáis escuchando la secadora ha terminado tengo que ir corriendo a volver a ponerla y... no me gusta mucho porque huele fuerte pero así es como que me aunque solo sea psicológico que me dé más sensación de que estoy limpiando ahí con algo que rasque jajajaja y el otro día limpié limpié el sofá y limpié la alfombra de la entrada también os lo grabé pero tengo que montar los vídeos y esos vídeos como me llevan más tiempo de... de edición me voy hablando por allí y no me veis me llevan más tiempo de editar que estos que estoy pues que se que lo grabo todo seguido y ya está pero esto es que estoy haciendo algo concreto que tengo que estar moviendo el tripo de aquí para allá por ejemplo el de la alfombra que lo hago en el jardín ahí va y además hoy han dado tormentas fuertes por aquí tengo que controlarla ahora que han dicho que a las dos y ya es la una han dado tormentas fuertes y tengo que ir a quitar tiestos y cosas del jardín porque viene de repente la ventolera y... que va a llover fuerte que tengo que salir ahora mismo al jardín a asegurar las cosas por si acaso porque la última que vino de ésta se me partió el tondo y los hierros y todo doblado y todo roto así que se me rompieron un montón de tiestos los semilleros que tengo esos corren peligro los voy a meter en casa directamente tengo también el bulbo este que es una flor así alta ese seguro que vuela y tiene ya como cuatro flores que van a salir a ver si va a romper justo antes de ver las flores entonces voy a fregar el suelo hacia allí y ya me voy a jardín a hacerlo de jardín pues no sé gente decir que no tiene ninguna pinta de tormenta es que no hace viento otra vez estoy fuera del perro si no sea posible aquí que no hace viento ni y acá le ha salido el sol pues se ha ido al jardín ahora ah no iba para allá a poner la secadora y no lo he hecho a ver si me da la olla esta vez vamos a arrancar la cerrona no es posible una chuche es que también hemos tenido el la cabalgata del carnaval tirado a caramelos y aparecen caramelos de esos tipos pegados por todas partes y paperillos que no sé salió fuera era un agujero entre las nubes seguramente pero no tiene ninguna pinta de tormenta pero bueno ha llegado un e-mail y todo del gobierno avisando alerta por vientos fuertes y no sé qué y en el equipo de fútbol de los niños han dicho que iban a anular el partido porque iba a haber una tormenta muy fuerte o sea el partido no el entrenamiento de esta tarde y entonces no sé más vale prevenir que curar porque si viene el viento fuerte de golpe aunque ya digo que no está haciendo viento las ramas de los árboles están quietas no sé han dicho que para las dos y en la una ni siquiera hay brisa ¿qué pasa aquí? ¿me lo creo o no me lo creo? voy a quitar por lo menos la planta esta alta y los semilleros porque eso va a volar seguro eso si viene el viento fuerte vuela seguro o sea lo que yo vea así más que puede ser mayor pérdida los ajos y eso que está plantado eso no los animales y eso se meten dentro de las casetas y ya está los animales no les pasa nada no tiene la casa fuerte de madera así que nada voy a hacerlo por si acaso más vale prevenir que curar lo más que se va a perder es el tiempo de hacerlo y deshacerlo y la otra vez que me tiró el viento todo es que me tiró todo todas las plantas todas las coles que había plantado los brócolis pero vi toda la cosecha de invierno la poca cosecha de invierno que tenía el único brócoli que saqué que tenía gusanos se lo vi a los conejos o las gallinas no me acuerdo ay mía como voy a aponíaco limpia limpia mi fregona gris ya no os la enfoco para que no me critiquen jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj también la funda de los sofás. Aquí ya creo que la puse limpia. Ayer, antes de ayer. Pero estas dos igual tenía que cambiarlas, pero bueno. Todo de golpe no. Ahí está. Una funda de galletas aquí en el suelo. Bueno, iremos poco a poco. Recuperando el ritmo de la limpieza, de la rutina de... la rutina viaria de limpieza. Iba muy bien. Ay, no he puesto la secadora todavía. Será posible. Bueno, voy a fregar aquí. Y ahora cuando vaya para allá la pongo. Creo que tengo que sacarlo de la secadora y cambiar. Que te fijas, si traigo yo la ropa de la secadora. Con el bandil. Yo no tengo cesta de la ropa, porque todas las que he comprado van rotas. Las usan los mismos para meterse dentro. La usan de coche, le atan el cinturón de mi bata que también se acaba perdiendo y empiezan a arrastrarse el uno al otro y acaban rotas. Ahórrense los comentarios de que mis hijos son unos salvajes, porque las bloqueo. Y esto es mi... Mi cesta de ropa es esto, mi delantal. Multiusos. Bueno, ya he puesto otra vez la secadora. Ya he puesto otra lavadora de mantas. Bueno, mantas nórdicos, porque la verdad que la uso nórdicos. Me parecen más prácticos para lavarlos y todo que las mantas. Las mantas pesan un montón y abutan mucho. Y al final el nórdico, me he ido cada estación en casa, es más cómodo. Y luego tomo eso. Ahora mismo me urge más hacerlo del jardín. Lo sigo sin desviento, pero bueno. No sé si se da la también la cocina. Ay, qué gusto. Frega el suelo y que nadie me lo va a pisar. De verdad, eh. Hoy estoy grabando muy oscuro. No sé. Contraluz. Así que nada, gente. Hoy un vídeo corto, solo para deciros que aquí seguimos. Porque hay gente que me ha dicho hasta ver si me he mudado, porque no estaba grabando. Especulaciones y cotilleos. Y nada. Volvemos a la rutina y a la vida normal. Uy, que le doy al palo del trípode. Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro. Para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. Chao.